Víctor Jara Víctor Jara, la flecha de tu apellido Va en el aire disparada Alumpen al señorito, busca Busca al que volvió sus armas Contra el pueblo y su bandera De la estrella solitaña Víctor Jara, Víctor Jara En el muro estudiantil Que derribó la canalla Te quebraron las muñecas Adiós, talle de guitarras Y te patearon la boca Para que nunca cantaras Un canto de fe y de pueblo De sangre caupolicana Sangre que se abrió en tu boca Víctor Jara, Víctor Jara Jugar del pueblo chileno Y de la luz araucana Víctor Jara, Víctor Jara Jugar del pueblo chileno Y de la luz araucana Víctor Jara, Víctor Jara Jugar del pueblo chileno Y de la luz araucana Víctor Jara, Víctor Jara Víctor Jara, Víctor Jara Víctor Jara Víctor Jara Víctor Jara